La Iglesia de Jesucristo 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 Bachilleros La Iglesia de Jesucristo Bachilleros La Iglesia de Jesucristo 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 En Teología, Pedro José Aragón Pinoza. Bachiller en Teología, Reina Isabel Pérez Carell. Bachiller en Teología, Reinaldo António Rodríguez Agastar. Bachiller en Teología, Ricardo Alfonso Valdés Aguias. Bachiller en Teología, Ricardo Isidro Calero Rivas. Bachiller en Teología, Reina Isabel Pérez Carell, Reina Isabel Pérez Carell, Reina Isabel Pérez Carell, Reina Isabel Pérez Carell. Bachiller en Teología, Reina Isabel Pérez Carell. Bachiller en Teología, Carlos Javier Jardín Salazar. Bachiller en Teología, Reina Isabel Pérez Carell. Bachillero en Teología, Zagatiana Angulo. ¡Gracias! Honor al médico, Víctor Villachica. ¡Gracias! 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 Un beso a Jesús Martín Rocha. ¡Gracias! ¡Gracias! Maravillosos son los testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Vamos a pedirle a todos los bachilleros que se pongan de pie y en homenaje y agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a levantar los títulos y vamos a dar tres fuertes gracias a Dios. Levanten el título todos. Vamos a esperar que todos los bachilleros estén a ese lado. Es el tiempo de las fotos también, para que quede de recuerdos. Y al conteo de uno, dos, tres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos fuertes, palmas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos los agradecimientos. Por favor, un momento. Aún no hemos terminado, faltan dos puntos más. Queremos ir concluyendo con las palabras. Gracias, Señor.